Cuenta la historia que allá por 1918 Primo Fianotti con sus alumnos te concedió Que tus primeros pasos los diste por las veredas del Gurushu y que la Guada te vio crecer en tu juventud Cuenta esa historia que en tu destino estaba marcado Que el nuevo barrio te ofrendaría todo su amor Que tus hazañas y tus proezas, todas tus glorias y mi pasión Fueron forjadas en la avenida Eugenio Garzón No te metiste de corazón en la barriada de tu color Vos sos mi orgullo, vos sos mi vida, sos mi cultura y mi rendición Olimpia, sos mi corazón, mi mejor canción Vos sos mi alegría Olimpia, mi felicidad De tu mano va, vos sos mi familia Estás trinchada y siempre estará Para poderte cantar Arriba Arriba Las alas rojas Que han de volar siempre victoriosas Arriba Los de color Olimpia Olimpia Es el campeón Milenatitas han defendido tu camiseta Pues son orgullo y son motivo de admiración Lobera Lobera y Enrich Son referente de tus colores y tu pasión Inalvidables como Burguenio, Gau y Timón Como olvidarse de gran albérico, pasadores Era malvarte de nuestra gloriosa institución Contra las grandes máquinas blancas Fueron motivo de admiración Son responsables de que cantemos Dale campeón Y si señores, soy de Colón De blanco y rojo mi corazón Deja pasiones incomparables Que no me vengan a hablar de amor Olimpia, sos mi corazón Mi mejor canción Vos sos mi alegría Olimpia Mi felicidad Onde tu mano va Vos sos mi familia Vos sos mi vida Y sos mi pasión Por siempre dale campeón Y permanecerá en nuestra más rica historia El inolvidable Isabelino Gradín El gran pata pisano Anselmo Berrondo Campeón de Cacín Las bochas de barrios y estrata Y muchas personas más Que han hecho volar bien alto Bien alto a las alas rojas Arriba Las alas rojas Que han de volar siempre victoriosas Arriba Los de color Olimpia es el campeón